¿Qué es el Fondo Mi Vivienda? Esta feria importante son 4 mil millones de soles en proyectos que están siendo promovidos acá directamente y que definitivamente es la manera como la oferta y la demanda se juntan para hacer mucho más eficientes las transacciones. He estado acompañando la inauguración de una planta de ladrillos de concreto en la zona de Huachipa, muy importante, que refleja el optimismo de los agentes del mercado, el optimismo en el país, el optimismo en una visión de largo plazo que no pueda parar. Lo que estamos haciendo es, hemos diseñado un producto financiero que es un bono de reforzamiento habitacional que va a ser anunciado en los próximos días, ya va a salir, estamos en la fase final del diseño, y que las familias que habitan en zonas de alto riesgo sísmico, que además están en situación de pobreza y extrema pobreza y que sus viviendas hayan sido construidas de forma inadecuada, va a poder aplicar este bono para el reforzamiento estructural de sus viviendas. Es un bono por familia, es un bono por hogar. El monto total estamos ajustando, no puede ser tan alto el monto porque los beneficiarios disminuyen, no puede ser tan bajo porque tiene que garantizar una solución. Lo que tenemos inicialmente es una asignación de 100 millones de soles, que eso nos va a permitir llegar en un primer tramo, ojalá por lo menos a 10.000 hogares rápidamente, los que estén en las zonas más críticas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento